Estamos con Ismael Benavides, actual Ministro de Economía del País. ¿Cómo está, Ministro? Bienvenido al programa Rumbo Minero TV. Muchas gracias. Muy buenos días. Gusto saludarlos. Ministro, gracias por su asistencia. Nosotros queremos empezar la entrevista hablando sobre la importancia de la actividad minera en la economía nacional. Sabemos que a la fecha hay una cartera estimada por 41 mil millones de dólares en inversión para los próximos años. ¿Qué nos podría usted comentar respecto a esta buena noticia para el país? Bueno, efectivamente, la actividad minera es fundamental. Acabo de estar en un seminario en Chile, auspiciado por Ernst & Young, una firma auditora, que tenía presencia de los principales productores mineros en Chile, muchos del Perú, de Argentina y de otros países. y realmente el entusiasmo que hay por invertir en minería en toda la región es muy importante. En Chile, solamente Codelco en los próximos 10 años está hablando de invertir como más de 20 mil millones de dólares. de manera que la actividad minera se perfila como una actividad muy importante en la región. Y en el Perú específicamente es vital para generar divisas en primer lugar. Nuestro principal producto de exportación son los productos mineros. y la generación de divisas nos permite financiar las importaciones que necesitamos para impulsar nuestro desarrollo. El año pasado se han exportado 35 mil millones de dólares en total y se han importado como 29 mil. Sin la participación de la minería eso hubiera sido imposible. En segundo lugar, es fundamental para la generación de empleo porque no solamente es el empleo directo que genera, que muchas veces es poco, sino hay un encadenamiento con una serie de otras actividades. Una cadena, ¿no?, que también genera un bienestar progresivo. Así es. Y por cada empleo directo se generan 5, 6 o 7 empleos indirectos. El otro aspecto es la contribución con la tributación a los ingresos fiscales. Que claro, en la medida que el ciclo minero sea positivo y los precios sean buenos, es una contribución muy importante. En la medida que cae, evidentemente, es menor. Pero hoy día es un aspecto fundamental. Es cerca del 40% de los impuestos a la renta. Y por otra parte, el canon, las regalías que van a las regiones, también contribuyen en forma importante al financiamiento del desarrollo de la región. Y en ese aspecto, ministro, en el tema de impuestos, ¿qué opina de este impuesto que se pretende dar a la sobreganancia? Yo creo que es una mezcla entre un impuesto y una quimera. Y digo quimera porque mientras los precios sean buenos y los ingresos de las empresas mineras sean altos, van a haber buenos ingresos. Pero cuando caen los precios, igualmente van a caer los ingresos. No se puede pensar en financiar actividades permanentes, salarios, pensiones, todo ese tipo de gastos con ingresos que son temporales, como son en estos casos. Podemos financiar infraestructuras, sí, porque la infraestructura se invierte, ahí está, y después se puede dejar de invertir si es que bajamos ingresos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Por otro lado, el Perú tiene que ser competitivo. El Perú no está solo en el mundo minero. Tenemos competidores como Chile, como Colombia, como Brasil, Suráfrica, Canadá, Australia, etc. Todos los cuales son países atractivos y que están para la inversión y están buscando inversión minera. De manera que nuestras tasas de impuestos tienen que ser competitivas. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado de no volvernos no competitivos, no volvernos poco atractivos. Ministro, usted recientemente ha manifestado que en la eventualidad de un impuesto a las sobreganancias mineras, este debe aplicarse no sobre la extracción, sino sobre la utilidad bruta. ¿Cómo podría explicarnos cómo se sustentaría esta viabilidad? Bueno, de tomar una decisión política, algún gobernante de subir la tributación minera, que en el Perú, dicho sea de paso, es alta, es alta, es de las más altas, tendría que ser sobre las utilidades brutas, porque por un lado los ingresos son sujetos a una variabilidad y también a una... el margen bruto lo que te da es una variante de acuerdo a los costos operativos de cada empresa. Los costos operativos son distintos. Si tú lo grabas de frente sobre los ingresos, hay minas que tienen costos operativos bajos, otras minas que tienen costos operativos altos. Entonces, si tú a una mina con costos operativos altos, que es el caso de la mediana minería peruana, le clavas un impuesto a los ingresos, realmente la vas a afectar. Si es una mina que tiene alta ley y altos márgenes, bueno, la vas a afectar menos. O si es tajo abierto, o si es según... Efectivamente. Las distintas modalidades de operación. Este es un tema complejo. Chile yo creo que ha hecho un trabajo interesante, pero me parece que no es algo que se pueda decidir en medio del faragor de un debate. Bueno, ministro, ¿qué perspectiva se encuentra para la minería en el país? Digamos, ¿hasta cuándo se cree que podrá durar esta bonanza? Bueno, el Fondo Monetario piensa que por los próximos cinco años deben mantenerse buenos precios para los commodities minerales. Pero pienso que en la medida que las economías en desarrollo, especialmente China, India, el sureste escéptico en general, empiecen a crecer más, van a demandar más metales. Pero por otro lado también las economías desarrolladas no pueden estar todo el tiempo en esta situación difícil en que se encuentran. Estados Unidos de aquí a un par de años deberá empezar a crecer. Correcto. Igualmente, Europa, etc. Muchísimas gracias por su presencia en el programa. Esperamos tenerlo próximamente. Bueno, quisiéramos agradecerle por esta deferencia. Encantado, con todo gusto vendré cuando me invita. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Ismael Benadí, ministro de Economía. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden entrar a nuestra página web www.rumbo.minero.tv. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a las 10 de la mañana en este su programa Rumbo Minero TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!